Hola chicas, bienvenidos al canal un día más Hoy vais a pasar un tiempo conmigo, hoy no, estos días Que es por la tarde ya, no sé que día estamos del mes Es que ni me acerco el día que es 11 creo O sea, no sé, y os comento Hoy estaba fluyendo el día Bueno, esperad, voy a cerrar que las sobras Madre mía con las sobras Ya, creo que estamos a día 11 Sí, a 11 de abril estamos Pues eso, estaba fluyendo mi día hoy Bien, me he levantado, contenta, feliz Cantando, yo así Todo positividad He de hacer unas cosas Al centro de Ibiza y a mi nutricionista Luego voy a hacer a devolver unas cosas Luego he preguntado a mi pelu, bueno a mi peluquería Una peluquería que había visto por Instagram Si me pueden hacer mechas Porque chicas, quiero cambiar el look Ya sé que me habéis dicho que estoy guapísima con este pelo Ya sabéis que yo soy todo lo contrario a lo que me decís Es que mira, te he visto esto y digo, quiero algo así Pero me han dicho que no hay de la china Que eso en mi pelo no se puede hacer Porque ya tengo el subtono cálido Y ese es el subtono frío Y mañana tengo prueba para hacerme una mecha A ver si mi pelo soporta Pues si mi pelo no soporta estamos a llenar Yo quería algo así Me han dicho que algo así no Pero que es de color avellana Así que me pueden hacer mechas Y digo, bueno, pues algo para aclararme Así un poco el pelo en verano Que no es verano aún Y eso Y he dicho, bueno, lo que veas tú Que tú eres profesional Que además es muy buena peluquería Y esta mujer me han recomendado Que es muy buena Vale Pues digo, lo que tú veas Si totalmente no te hago No Y bueno Pues he ido a eso Lo voy a declarar a comprar el metorno Que por cierto He dejado la compra Tengo que colocarla ahora Está estupendo He llegado aquí A las tres y pico Muértica de hambre O sea, he estado He comido Esperad Es que la basura La saco de sushi Que para poder me la tengo que tirar Y lo que han quedado Y ya está ahí Me he hecho yo Mira lo que me he hecho para comer Que se me han dado A mi madre Me escribe el hijo de mi mamá Y me dice Gracias Titi por las lotus En realidad te has acogido tu madre Y yo no tengo ningún tipo de mérito Pero tengo un jersey para ti Aunque ya igual es para el año que viene A ver si te veo y te lo doy Bueno Pues quiero comprarle un jersey Y eso Y he comido esto Como me enrollo yo para nada Es que Chica, lo más me gusta solo blog Porque yo empiezo a rajar Mira, me he hecho lo mojón Que es el cheddar fundido por encima Y una ensaladita Esto estaba, chicas Además Más cookie No puedo ponerle las cosas en mi casa Yo como cookie Me pone y ¿Cómo que y? Me parto con este niño Y es que tenía 12 años Y es un personaje Y eso me ha traído un café Que me apetece muchísimo Y tendría Mira, tengo Que tendría una lavadora Doblar dos lavadoras que cogí Bueno, tres Porque hay una tendida Tengo He llegado yo aquí Y digo Bueno, voy a comer Y me voy a relajar en la cama Hoy va a ser el típico día Que me relaje la cama Y me encuentro Mi cama mirada de gato Ya quítalo todo Me he puesto a darle a ecolegía A aclararlo con la valleta y con agua Y he hecho la cama Porque yo inteligente No soy ¿Qué ha pasado? Que se me va a mojar la sábana Yo claro Es que está mojado Entonces le doy la vuelta Tengo como un sobrecolchón Que compré Que no es el propio colchón Es como una espumillita Que a ver se lleva mucho Poner eso Entonces le he dado la vuelta así Lo de abajo O sea que va mojado Que igual luego huele a mierda No quiero le echar alejía Y no creo que tarde eso en esa casa Que calor ya en esta casa He abierto Porque me estaba toda alejía Y me tumbaba Y un rato aún así Y digo Hoy me tumbo Y tengo que poner Una lavadora con la sábana Y otra lavadora con el ledredón Por lo menos el cubre camas ese No me lo han manchado Y eso es que tengo un gato malo Porque en cuanto a vomito también A ver, controlaré Si mañana he sido con un enorme vomito Tengo que averiguarte De donde procede el vomito Y llevarlo al veterinario Aunque estos animales Son muy delicados de este modo Les pasa como a mí Comen lo justo Y encima les sienta mal Pero desde pequeños Desde que el mundo es mundo Y eso Que me hacen un café Ale he hecho al café Nata montada No voy a dar más explicaciones Porque chicas Es que me gustaría hablar Pero como lo de gente Que cuestiona Todo lo que hago o no hago Las observadoras Ya entenderán Y las que no Pues no Pero que estoy cambiando cosas Y que estoy muy bien Chicas Estoy sin trabajar en el hospital Pero estoy en la gloria Bendita Pues eso Para hacer cosas Que la nata Se queda de luego ahí Espesa Para hacer cosas Que no suelo poder hacer Para ir a la peluquería Cambiarme el look Para dedicar tiempo a casa Para dedicar más tiempo a Youtube Al final chicas Hoy me he llevado Como un chasco He visto Yo veo Investigo Veo otros canales Yo he visto Un canal de mierda Con Ocho mil y pico Suscriptores Y setecientas y pico Visualizaciones En un blog Que me he puesto A ver el blog Y casi me quedo dormida Digo ¿Por qué? Yo no tengo No sé Digo De verdad Esta gente me gusta Y yo no En fin Bueno Llegamos los pantalones de Zara Que me habéis preguntado Por ellos en Instagram Subamos los pantalones de Instagram De Influencer Que no suelo subir Bueno Eso es verdad Una gallita mía Si que te has llevado de gratis Linda mi amor Te quiero Y eso Que Ya Me voy a ponerlo un poco más Para la madre del mar Y eso He cocido huevos también Que ahora quiero hacer huevos rellenos Yo voy a hacerlos con bastante atún Pero yo voy a hacer los cuatro huevos Pero con bastante atún Mi chico Que se ponga mayonesa Yo sin mayonesa Que tenemos que cuidar la línea Y lo dice la que acaba de poner Nata montada en su café O sea sin montar Nata Y bueno eso Chicas os cuento Que estoy súper bien Estoy súper feliz Estoy súper tranquila Y hacía mucho Que no me sentía tan en paz Con el universo Y os quiero enseñar cosas Y tal Y digo bueno Hablo blog Y ya nos ponemos a rajar juntas Y ya os enseño cosas Y eso ¿No? Opino ¿Qué opináis? Yo opino que sí O sea La receta web no tiene nada Entonces no la voy a enseñar Pero es básicamente Pelarlo Bueno Creo que sí hice una receta de esto Bueno ya está Voy a sacar el café Ah mi Firu me pedirá fiesta Nada me pasa Voy a echarle un poquitillo Más de nata fría Pues eso Que mi Firu Que me la pela El peso Engordar El bazar No voy a entrar ya más En esos terrenos En Youtube Si me quiero juzgar Pero me estoy echando Siete kilos de nata en el café Pues que lo haga También os digo Podría mojar una magdalena Y no lo voy a hacer Claro en serio Que intento hacer mi vida Sin pensar en Youtube Porque Que sí Ahora esto es más Nataleta Pero bueno Y eso Pues estoy muy bien chicas Que no voy a inventar Ningún trabajo ahora Porque no los tengo Estoy bien Estoy tranquila Tengo la casa un poco Hecha un asco Pero bueno No pasa nada Hay cosas que estoy limpiando Hay cosas que estoy recogiendo Hay cosas que estoy limpiendo En el polvo En fin Voy a quitar lo de la mesa De la comida Igual Mejor Ya si puedo tomar el café tranquila Ahí con la mesa limpia No sabía ni que la había dejado ahí Que ya os digo Que estaba Con la necesidad imperiosa De tumbarme Y de repente No me jodas Tío Y ahora el film Lo tendré que sacar Antes de hacer todo lo que toca hacer O sea Me gustaría Poder dolar la ropa Cogerlo tendido Tender y luego irme con él Pero me va a decir que no Porque es el que manda Claramente en esta casa Y nada Chicas Que estoy bien Que bueno Con el empleado nuevo Tuve un dramita Pero Ha sido un dramita Que espero que ahí se quede en eso Para el resto de los confines Y si no pues lo despido Y ya está Es que chicas Yo soy No quería liarme Pero me voy a liar un momento Que tengo rollo Pequeñito Siempre os hablo desde mi rollo Este rollo ya cada vez Es más pequeño Pero tú como me puedes decir Tanto Mira chicas Tú como me puedes decir Tanto con tu belleza Esto es que quieres que te saque ¿Verdad? Que mamá No va a poder Tender tranquila Ni doblar la ropa Ni nada Antes de irnos de paseo ¿No? Te quiero Te quiero Te quiero Mami es que soy un mamán Un mamán grelin Mira Está jugando Bueno Pues eso Yo aparte de ser jefa La señora no se lo quiero hacer ya Porque me molesta A lo largo que las tengo O sea me hacen daño A ver si mañana Tengo que ir a hacer Lo de la prueba De la mecha de la peluquería Que ya os enseñaré Por estar abierto este vlog Porque así os puedo enseñar más cosas Y A ver si lo me paso Por los chinos Que me van las uñas Ya mi vida Ya No lo sé Que quieres Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ahora nos vamos Deja que mami se tome café Por lo menos No me vas a dejar doblar la ropa Eso ya lo he asumido Pero tendré que colocar la compra Y tomarme café Eso sí Si no tu pollito Se va a poner malo Y tengo que ponerlo en el olor neto Ahora cuando venga Claro Te tengo que hacer la cena Pues eso Que yo soy tan seria Tío En mi trabajo hospital Llevo ya nueve minutos hablando Pero que me pasa Bueno de igual Ya me callo Que eso Que yo soy tan seria Tío En mi hospital O sea nadie puede decir Nada malo de mi Llevo siempre Antes de la hora Trabajar Siempre una sonrisa Siempre si Yo que sé Tío Soy súper trabajadora Os lo juro O sea yo soy jefa Y tengo pasta Y todo lo que queráis No pasta Que yo en un apartamento Os quiero decir Pasta me refiero Que no hay falta para vivir Que yo podría No trabajar en el hospital Y viviría exactamente igual De bien O sea El sueldo de hospital Es para la hacienda Prácticamente Tío yo lo hago Porque soy súper currante Y ver a gente Tío que es súper currante Y que de repente Se pierde Por cosas de la vida Digo No te pierdas Porque Has la oportunidad De dar con alguien Que es buena persona Que te puede ayudar Pero si empiezas a hacer El tonto Lo siento mucho Yo no soy una ONG Yo tengo una empresa Soy empresaria No tengo una ONG Que es así Y tío me jode mucho Porque yo me tomo Muy en serio En mi empresa Lo que me da de comer Al final A mi chico A Vanessa Al otro chico ¿Sabéis? O sea Ahora mismo Estamos comiendo Una, dos, tres Cuatro personas Cinco de ahí Que no es una empresa grande Pero coño Son cinco sueldos Que salen de ahí Bueno Lo mío No es un sueldo Pero ya me entendéis Que comen cinco personas De ahí Y no mal Comemos todos bien Entonces No se me da rabia Está medio caliente Y tuvimos un drama Porque yo entiendo Que haya gente Que tiene problemas En la vida Circunstancias Etapas Que no te importa miedo Que estoy diciendo Que quiero salir Si yo todo eso lo entiendo Si yo he tenido Muy malas épocas Y muchas las hemos vivido Juntas nosotras Sabéis que yo he tenido Épocas de mierda De estar perdida De tener ansiedad De estar fatal De llorar mucho De irme a trabajar A máximo de útil Porque estaba desesperada Por trabajar Pero tío Yo entiendo Que la gente Te ha malas épocas También es verdad Que la soledad Es muy mala No sé Se juntan varios factores Que creo que este chico No han venido bien Pero que tío Yo los cuido mucho Entonces cuando me fallan Es como Tío yo te estoy cuidando Respóndeme Ya está chicas Cometo la chapa Con cosas que no Que no Pero bueno Hay veces que también Me toque desahogar Como jefe Y alguien se lo cuento Y me da pena A ver ser chico Podría decirle Venirse con mis amigos Pero no sé Tampoco me gusta mezclar Empleados con jefes ¿Sabes lo que os digo? Entonces no sé Cómo ayudarle Más allá de darle un trabajo Y tener paciencia Cuando no la lía Y no se presenta a trabajar Y no coge el teléfono Y Pilote dice que ha estado mal Pero te presenta El parte de un lunes O que no iba faltando Desde el viernes Si no te coge el teléfono No sé Chicas Que Hay que tomar un sitio El trabajo Porque es lo que te voy a comer Y que voy a intentar Tomar el café este Que está ardiendo Llamarme al firú de paseo Antes de que el firú brote Porque el firú Lo veis ahí Que está medio aguantando Como en 10 minutos Yo no había levantado Mi pomelo de sofá Y le había empezado a sacar Me monta un pollo Y como he llegado tarde a casa Pues tío Voy más lenta Pero que lleva todo el día en la calle Que Mi chico se lo lleva por la mañana Y se lo dejaban en la oficina Pero que luego estamos En la casa de mi padre Que es la casa de campo Esa que veis Donde está la piscina Y juega la pelota Os quiero decir Pero está todo en el mismo sitio Mis vecinos Y las obras de aquí No paran Tienen ni domingos Horroso Y bueno Nada chicas Que corte cambio A ver si me tomo café Si me he visto Que van los pantalones A ver si os enseño Los pantalones de Zara Que muchas me habéis preguntado Por Instagram Por los pantalones de Zara Muchas no Quizás tres o cuatro Igual lo de muchas Es relativo Pero que ese pantalón Ya lo saquen un haul Y no pegastis En su día Habéis pecado Cuando habéis visto En este cuerpazo Puesto con un look diario A las chicas Que corte cambio Que ahora luego os enseño Enseñamos a las chicas Nuestro paseo ahora De viejos Creo que hacemos pasear De viejos Porque yo no No estoy yo Para mucho trote Vale chicas Tiempo muerto Me he comprado Este set de brochas Y este aparte Del iplus El pelo es buenísimo Tienen pintazas Compradlo por favor O sea Os obligo a que os lo compréis O sea Que eso había Y además Ahora la han bajado de precios 7 euros Y 5,50 Son buenas Me gusta mucho el pelo Tiene pintaza Esto para los polvos Que la que tenía Estaba usando Es que una que suele Para el contorno Real techniques De Aliexpress Que me gusta mucho Pero Tiene pintaza Kila Estas son brochas No se muerde Que muerde Que esto no se muerde Pues eso chicas Que Que eso Que me voy a sacar el filu Pero que estaba ordenando La compra Antes de irme Que el café aún no me he tomado Porque estaba ardiendo O sea yo no se Y eso Que estaba entre otras cosas Y hubiese dicho a las chicas Porque lo tenéis que comprar Si o si Porque os obligo Os obligo yo Vale Venga de nada Ya me lo agradeceréis Cuando tengáis Este set de brochas Que no necesitáis nada más Con esto Tenéis cubiertas Todas las necesidades Por 7 más 5,50 7,80 Por 12,50 O sea Bueno si lo piensas así No son tan baratas No están bien Chicas también Chicas Es que no vais a ver Entre tanta mierda ¿Veis? Estos pantalones Que son de Zara Que os lo enseñé en un haul Que han hecho un favor Muchísimo en Instagram Con esta camiseta De Zara El año pasado Pero que la he visto La mismita Y en varios colores Por si la queréis Yo la uso Es que la uso un montón Y voy a decir Usaba No, no Perdona Es que aún ha llegado El verano Como tal Y ya la estoy usando Me encanta esta camiseta Es que además Yo que sé El pecho Queda cubierto Pero no es de este Hay camisetas Que me queda como el pecho muy Este me queda el pecho bonito Aunque lo lleve tapado No sé Me veo guapa A ver si me dejan Más pibonón Con el pelo Me lo tengo que llevar Limpio, limpio O sea, sin serum Sin nada Bien lavado Bien enjuagado Esas cosas Ala Que me voy a pasar al filo Porque creo que hay alguien Que estaría harto De esperarme Ya voy, ya voy Ya voy Mami Eres la madre más pesada Del mundo Y te odio Vamos al pino ¿Dónde está el pino? ¿Dónde vamos? Vamos al pino Mi amor ¿Quieres una piña? Mirad chicas Se tenemos saliendo de casa ¿Qué quieres? Si me cabe ese niño En mi apartamento No tendrá ni que mudarme Venga, a ver la piña Quédame, por estar la piña ¿Quieres que juguemos? Ok Y es que te quiero Voy a por la correa Que la he dejado ahí Pero si nos alejamos más No procede Para mí el lujo es tener esto Saliendo de casa Y este también es el lujo Y debería intentar ya ser madre Porque si por lo que sea No puedo serlo Ya me olvido de mudarme Y me quedo aquí de por vida Reformo la cocina Y reformo la casantera Pero como no me apetece nada Tener un hijo Las cosas como son Hombre, yo supongo que soy fértil Pero lo supongo, ¿no? No sé De igualdad soy Infértil No puedo tener hijos Y tampoco me sometería ningún tratamiento Para tenerlos No me apetece tanto Tener un hijo La verdad Es que te quiero Porque no hay otro Como tuve En el mundo entero Él juega a destrozar piñas Y punto Mira A la correa En realidad Me habla Pero con esta zona ahí ¿Qué puede pasar? ¿Eh? ¿Quién me va a entender? Aunque no hayas grabando Que se entienda No hayas grabando No hayas grabando Todo el mundo No hayas grabando No hayas grabando Mi amiga Crissy Con su hijo Con el que está hablando Por Whatsapp Así que daremos una vuelta Con mi filho He dicho Veníos a pasear Estaba en el mercado De la compañera Y me ha dicho Sí, pero mi madre Tiene que hacer Fotocopiar No sé dónde Ya va Que ellos viven Que no sé Ni mierda No Ellos viven En la otra parte Por allí Que yo siempre os digo Este hotel grande Está cerca de mi casa Me refiero a ese Y que nada Chicas Que voy a ir así Por la caída Pues Yo siempre he pasado Que dejo No puedo ir a partir Antes Y nada Cuando llegue Me toca Doblar tres lavadores Tender una Y poner otra Pero no Me refiero Una casa Y la que no Chicas ¿Quién acaba de venir De comprar el Lidl Porque soy un desastre Se me olvida la mitad De las cosas? He ido esta mañana A Mercadona Y os he grabado Un vídeo Mini corto De cuatro minutos O algo así De Mercadona Porque no he cogido Mucha cosa Pero he ido al Lidl Y como pues Le voy a enseñar Mi chica va a comprar el Lidl Sin que sea Comprasemanal Porque si hasta el botón Lo hace compras semanales No os voy a poner Los precios ¿Vale? Os los imagináis He cogido Dos de estos De Deluxe De Tiramisu La segunda unidad Estaba a mitad de precio Se lo he cogido A mi lechuzo Para que tenga Este fin de semana Cosas Luego Tomate cherry En rama Que estaban súper baratos Pero se me costó 3 euros Y estaban a 2.19 Eso sí que me he fijado Ay Quiero subirme la bolsa Porque chicas Estoy ya reventada El envío amor He cogido otra berenjena Porque quiero hacer berenjena rellena Si ya tenía una Y yo cojo la otra Que me falta Luego He cogido gallineta Pescado ¿Me gusta el pescado? No, me parece la cosa No se rosa Pero ahí con el pescado Chicas Luego Dos pechugas enteras Que está ahora siendo Para el perro Para abrirlas O ya veremos Con verdura mezclada Para mi chico Veremos A ver qué metamos Luego atún Porque ahora gasto Mucho atún De hecho Ahora voy a hacer Como rellenos He cogido este de calve Que está súper bien Estas dos latas de calvo De calve Digo de calvo Por dos soles Está genial Y el de aceite Gira solo No es 50 Bajemos al aceite de oliva Y tengo aquí Ya los huevos cocidos Ya voy a hacer Huevos rellenos Entonces me viene genial Estas dos latas Para eso Y claro Voy a gastar Mucho atún Chicas Hasta la época Ya gasto mucho atún Por ensalada Para huevos rellenos ¿Sabéis? Entonces Mucho atún Sigo He cogido este paté Cari Porque te ha sido De finas hierbas Y de pimienta A mí esto me flipa O sea Este parece la guarrada Más buena del mundo A mí el paté Me encanta Pero no puedo comer A la vista No soy malajada Digo que estoy gorda Luego Quesito Que esto es para La perra de mi padre Que la hemos esterilizado Y le tenemos que dar Las pastillas Y hay que engañarla Con quesitos Que una perra Con quesitos Engaña rápido Luego Salchitas He cogido De pollo Y de esta Si no tío la Como la mejor He cogido Estas Chicas Longaniza De cerdo Que esto está Súper bueno Vale Que sin tripa Estas están Buenísimas O sea XXL Digo cogen ya Porque como yo lo congelo Todo Se dueña congelador Pero he cogido También hamburguesas De pollo Porque al menos Un poco Esto le puedo poner Que eso le caga Por encima Hay que bueno Luego Fuet Que en esta casa Fue Pues somos Juegos muy de comer Fuet Las cosas como son Lechuga poco Pero fuerte el rato Luego esta Coca-Cola Que ya he cogido Esta mañana En el mercado Pero he dicho otra No me falta ni Coca-Cola Luego estos rollitos Que ya se los compré El otro día A mis perros Pero fui a casa De mi amiga Alvita Chicas Y estaban ahí Sus perros Y me dieron penique Y le dije Esto lo dejo Para tus perros Y ya le he comprado A los de mi padre Más Que los de mi padre Tienen chuches Aún Pobles quedan Pero muestra Que siempre tengan Un poquillo De algo Luego dos De estos sin azúcar Que también son Para la casa de mi padre Porque aquí tengo Yo creo que aún dos O sea Aquí no solo tomamos Esto Tienen de semanas Y eso Pero aquí no Hay más allí En la oficina Porque en la casa De mi padre Y en la oficina Es lo mismo ¿Vale? Que siempre digo La casa de mi padre De la oficina Es que es al mismo sitio Se ha casqueado Pero va a tener que venir A ayudarme A colocar la compra Esto es un escalqueado Profesional Esto de pollo Que he cogido justo Que no tiene etiqueta Digo No tiene ni una fecha De traducida Pero como va directa Congelador Me da un poco igual Luego esto Que son como pelotazos Pero de líder Que esto lo probamos Cari Las que probamos Son de Mercadona Tú y yo Hemos probado Una invitación De pelotazos No recuerdo dónde Le he dicho Para mi Cari Sabía que le iba a gustarle Comer unas pelotas A mi gata Y le gustan Ahora ya se ha sentido Se lo va a parar Bueno pues eso Para que mi Cari Tenga guarreo Que creo que le quedan Las bublins Pero bueno Para que tenga Por fin De las bublins Pero si te las comes Luego de par en par Bueno Es que dice Me da rabia Porque siempre dice Este es ña Pero se lo he comido Blau Si es ña No te lo he comido Blau Pues sabéis lo que os digo Que no he comido más patatas A tomar por culo Seguro que en el ña Cuando no la tengas Pero tú tampoco A eso tampoco Entonces ¿en qué quedamos? El ña Pero tú zampas Está jugando Luego este café Que en teoría No puedo tomar este café Porque lleva azúcar Pero Porque es sastado Que no No sé por qué No traes los ingredientes Me toca mucho eso El higo A ver que te domino Cari Si no me pone A ver si te crees Es que tú sabes Leer cosas Que no pone Que de ser más listo De su pueblo Chicas Luego tomates Hechos de rama Que os he visto Con buena pinta Y como no estoy comiendo Bastante tomate Ya por la época Sí lo pone Pero ¿ves que ponga Azúcar, hidratos No sé qué No sé cuánto No, no No, pues es lo que quiero El cuadro Ah, pero aquí te lo pongo Está que te lo estaba movido Vale ¿Lleva azúcar? En principio no Se supone que si es sastado Sí que lleva Bueno Le he cogido aceitunas Con hueso y sin hueso Chicas Porque últimamente Se pongo muchas aceitunas Y voy a coger también negra Por variar Porque últimamente Vamos a ensaladas Y bla 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 Y eso Y nada chicas Y nada chicas Y voy a decir Que hasta aquí La compra semanal Que no Que no es La compra semanal Que estoy en el blog Voy a hacer los huevos rellenicos Porque así nos llevo Para mañana el trabajo Dos Porque tengo La prueba de las mechas Que os he dicho Tengo a la una Entonces he pensado Y tengo que bañar el pelo No sé en qué momento Hacerlo todo No sé si es media ducha A las ocho de la mañana No sé Bueno La verdad es que tengo Lo del pelo Y digo Luego ya A ver a los chinos A que me arregle las uñas Porque me he roto esta Y me teñe Entonces digo Él hace una cosa con otro Y digo Pues me como los huevos A las doce y cuarto O las doce y media Que son papa Me he comado huevos rellenos Y ya no tengo que comer Ya puedo enlazar La peluquería Con los chinos Que si es una hora Y una hora O dos horas Son tres horas Con eso no el cuerpo aguanto Y luego ya pues Me lleno O hago lo que sea En fin Que luego hablamos Chicas Que adiós Os voy a dejar la idea De una receta rápida Sencia Para toda familia Que nunca he hecho O sea Para empezar Cortamos perenjena Le echamos así un poquito De sal por todo Tiritititin Sin criterio ninguno Como lo hago yo todo Y luego le echamos un poco de aceite Y esto al horno Con el aceite este Del mercadona Que va estupendo ¿Veis? Hago Que me gusta a mí este aceite Me parece una gozada Y ahora Ya están todas Espolvoreadas de aceite Al meto al horno Y luego os sigo contando Luego con la receta Tomate natural ¿Vale? Tomate trito Y vamos a azúcar Con tomate natural Friturado ¿Se ve? Se ve en el lavabo Que son flores de mierda ¿Se ve bien? Lo monto Claro que estoy haciendo dos cosas a la vez ¿Sabes que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez? Pues dedica para lavar Es una pantalla Que se ve lo que estás enfocando Que si Es que como la receta ya no parecía que la tuvieses Y la se ve lo que pasa ¿Ah no? ¿Por qué? Que se haya más movido todo y más feo Bueno pues va cortando Cortando La cabeza Ya Lo bajo Pues de eso chicas No es el tomate tamizado Lleva menos azúcar Es cuando voy al mercado No lo miraré Porque mi amiga Tania Utilizaba el tomate tamizado Y no sé si es por ese motivo Pero si este es bueno Este es natural ¿no? Si Pero ya está No es el tomate frito Mejor que este Yo a este que come el tomatecito Me gustaba mucho No sabía yo que lleva tanta cantidad de azúcar Que se la ponen para basar la azúcar en el tomate Entonces este va es para azúcar No, si se ha movido ahora seguro ¿Eh? Si se me va a ir movido ahora ¿Seguro? Pues corta Vaya trípode me gusta Vale Pues va a ser que no Madre mía Aparte más que ponerle el tomate a todo esto Vale Este cajón Ahora lo tenemos así Mira que guchera más bonita Esto es otro lado Tenía sin tirar No, 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 no Da igual Ya se os he enseñado Chicas, otro día Les sabéis que eso rallado El que tenga Yo tengo gouda Hombre, se está moviendo Claro Lásate La imagen quieta No va a estar A ver Esa es lástima Con las ligeras que tengo No hay ninguna Ahora o qué Aquí hay unos Ya está Ya están en mente Ah, que me está preocupada Por buscarme las ligeras Vale Vale, chicas A echamos el gouda Ya os digo El queso que tengáis a mano Yo compré gouda en el ali Creo que fue Sí Por gouda A ver Este hay que tener un poco de puntería Cosa que yo Pues mucha no tengo ¿Para qué no vamos a engañar? No, perfecto Lo sé Es que soy una puta crack En realidad Me pasa Hacen dado mil Pero es que Es una puta crack De la cocina Chicote a mi lado Yo no sé O sea Es que eso nunca está de más Que los pequeños No da igual Porque luego Este cogerá el papel Y repelará lo que más Y ahora lo conozco Cada vez, chicas Una buena pizza Es mejor que este Pero Alternativas saludables No, saludables El queso lleva Más de como una casca Pues sí que estoy gastando el queso Pero vaya Vale Bueno, claramente ¿Cuánto es esto? 200 gramos Vale No, saludable No pasa nada El queso es salud Luego cogeis orégano Ya no sé si tengo En la ciudad Lo voy a tener Pero no estoy hablando Solo que no queda el orégano Lo voy a comprar Solo que me queda Chicas orégano Que es una porquería Este no está bien focando No voy a tener que hacer cortes Aquí Qué chapucero eres Madre mía Lo que estáis orégano Un poco Por todo Esto no sale Ya Y en la orégano chicas Lo voy a hacer una Y en la orégano chicas Lo que le da sabor a la pizza Ya el jamón york Que va a ser una risa Poner la loncha de jamón york De todo Voy a poner Voy a poner dos lonchas Y ya cortamos Que no va a faltar Lavarlo todo Pero no hay caras Te dice yo Que se va a estar más rápida Que tengo un dedo más ¿Veis? Ahora sí Termináis el trozo De jamón york Y se pon Lo voy a cortar Gracias por tu colaboración No se cabía así Y así chicas Es como queda Con pintaza Así que ahora Vamos a cenar Y a dormir Buenas noches chicas Buenos días chicas ¿Cómo estáis? Yo bien Voy a llevar Voy a ducharme Tengo que ducharme Y llevar al niño al cole Y me voy a dejar Esto de ser el titi Espero que esté recompensado Con que luego en la residencia Me traigan Vazquita Porque Uff Claro normalmente La madre libra dos días A la semana Y libra entre semana Pero esta semana Le toca el domingo Así que yo llevo cuatro días Y una vez que vaya hasta ahí Como ya tengo que ir a la pelo Y tal Pues ya no me voy a volver a casa La casa está para que me quede Pero Eso no va a pasar Porque no me da la vida Y nada Ay Yo tengo que decir A la limpieza Que no cambié las sábanas Que las cambié ayer Porque viene hoy Ay Las sábanas Las cambié ayer Porque alguien se mea en mi cama Tengo pruebas de quien fue No Y la verdad es que no he vuelto a haber vómito ni nada Le compré una pelotita Para que jugase mi reina De esas que se enganchan en las uñas Y el perro ayer nos lo dejaba jugar Y le atacaba y le bufaba Vaya Lo tengo en casa Es necesario tener este zó en casa Es necesario ¿Tú crees? ¿Tú crees que es necesario a mí? Sí Tener este zó Pregunta Que no Me claves Las uñas Brujilda Y eso Que me voy a ir a la pelu A hacerlo de la prueba De De la mecha A ver que tal Para ver un poco más rubia Que me va muy oscura Que siempre voy a oscura Ojo Pero veo ahora por cambiar Aunque siempre he ido de rubia Es de estos años Para que haya puesto de morena Antes iba de rubia Que hay A A mucha gente No le guste de rubia Pero yo me veo más guapo Me veo un cara Angélica O Choni Depende Esa mujer ya me dijo Que el rubio que yo quiero No me lo puedo poner Porque no Porque para mi cara Ahí es una pena Pero Estoy andando a buscar Ahí me puse rubia De pollo Es que te quiero Porque no llevo otra Como tú En el mundo entero Yo a rubia Rubia Más rubia Más rubia Que mi alma Y ahí me veo Cara angelical Y me dicen Que me queda mal Me dicen Que no es mi color Además que me pongo Esto de balayas Que queda como Super natural ¿Sabes? Que no le pongo Unas mechas Como al uso Como antes Como antiguamente Eso era feo Pero unas balayas Queda muy bonitas Es que te quiero Porque no hay otra Como te voy a ir En el mundo entero O sea Estaba bastante más rubia Estaba bastante más naranja Ahí estaba Que era el naranjito Que mi pelo tiene naranja Ay mi shit Y a ti no te hará ¿Por qué eres tan cruel? Yo voy a hablar Carayas Que me hice mi pelo Pero Pues lo que me dicen Que frías No me has formado Aunque mi pelo Yo creo que es una excusa Bastante frías Esta mujer me ha dicho Color avellana Y na Que corte y cambio Que una gata Me está maltratando Mirad Salvia Viga Cris La del niño La madre del hijo Mirad Y vaya rubia rubísima A la que corte y cambio Que luego os cuento Os enseño la mecha Prueba Y os enseño cositas Por cierto chicas Si puedes ir más coquimitaza Me hacía mi chico Eh No había una Con el asa más grande Que lleves en un apartamento Hija mía Es preciosa Me va a comer la ley express Me flipa Ay no Dios Que macho es Esta mañana Lo voy a llevar al criacol No me ha dado tiempo Igual los pelos de bruja Pero es que Los avisaron La otra vez que me hago Quedan así Y tengo que ir a la pelo A hacérmelo el de esto Entonces No he puesto ni sedu Ni nada Pero bueno No pasa nada A ver si grabo ahora un poco O algo Con Vanessa Ahora mirale A ver que hago Hasta el baño Música Y ahora me voy a ir a la oficina A ver si grabo Estamos aburridas A todos Porque no hay No hay ni el trato No quería ponerme a grabar Porque es un día Y digo Como venga mucha gente Ya verás Pues que no está viniendo nadie Un cliente Para lanzarme un poquito Y el pelo Y bueno Ahora chicas Vuelvo a estar en la oficina He ido a la pelu He vuelto Os explico Que era la peluquería Venga me acordaste Ya Eficacia eh Y eso Que estaba la peluquería Me ha dicho La peluquera Buah No sé qué Le he enseñado fotos Lo que quería O que no quería Porque me iba a hacer hoy La mecha Pero de repente Me ha dicho Claro Porque tú te tiñes Pero no te gusta tu color natural Digo yo no sé ya Ni cuál es mi color natural Porque yo me voy a tiñendo Desde los 18 años Y me dice ¿Tienes ganas? Y le digo No Y me dice ¿Y por qué te tiñes Desde los 18 años? Y yo pues no lo sé Y al final Vemos que Aunque me voy a dejar Un poco más mi raíz Hasta el día 15 No 8 De abril Porque le he dicho Digo Luego yo tengo un evento Tengo la comunión Digo No quiero ir con estos pelos ¿Veis? Entonces me ha dicho Que bueno Que me deje mi pelo Que me pondrá Como el color de mi pelo Y luego las balayas Para que vaya creciendo Y no me da que teñir más Es decir Mi idea es Solo llevar balayas Y dejar mi pelo Mi pelo El color de mi pelo Que no sé cuál es A estas alturas Y nada Que corte y cambio Que trae este batido Para el manejo de Bane Para mañana Porque yo me lo compro en su día ¿Lo he usado yo? No Entonces para la mano Para el hermano De hecho tía No sé quién puede tomar este Y me dice Mi hermano Y digo Perfecto Pues lo das a él Y nada Corte y cambio Porque me estoy quedando sin batería Chicas editando el blog Me he dado cuenta Que soy muy pesada Y que voy a cerrar ya aquí Sabes que no se tenía un coletero Pero va a ser que no Porque Muy largo el blog ya O sea son 37,27 Que llevo hasta ahora Entonces digo Voy a cerrar ya el blog Con que lo empecé ayer Ven Y la chica son Sube Ay chicas Amo mamá mucho Y eso Que quiero daros un mensaje A ver si el film me deja concentrarme Estoy siempre rodeada de bichos Que barbaridad Bueno pues eso Que Hoy me ha pasado algo Que no sé si tiene que ver o no Pero como yo juego mucho a ser vidente Voy a hablaros una cosa Nunca dejéis de hacer planes Por vuestro físico Os quiero decir Nunca se estáis vergüenza Si habéis engordado Por ejemplo El año pasado yo estaba bien Iba a la playa Este año engordado Yo no voy Chicas disfrutad de los planes Con 20 Con 30 Con 50 Con 100 Con 150 kilos O sea que no os influye el peso Para hacer vuestros planes ¿Por qué? Porque la vida pasa No podéis dejar las cosas Para cuando adelgace Cuando adelgace Iré a la playa Cuando adelgace Me compraré esta ropa Cuando adelgace No sé qué A mí me ha ganado De llamar chonia No He subido un vídeo De Shane Que hice el otro día Ay Tú me ha llegado Que me está matando Y Y Me han puesto Se me pasa la gana Porfa No decir que tiene muy buen gusto Os estáis cachoneando Porque es una chonia En toda regla Y le he puesto los hoy Arriba las chonis Abajo las amargadas Tío La gente Siempre va a decir Cosas malas Que me llama choni Me lo paso por el potorro Que a vosotras Os llaman gordas Pasaoslo por el potorro Tenemos que ser felices Como somos Porque sabéis que No nos define Ni la ropa que llevamos Ni el peso que pesamos Nos define Nuestros actos Nuestro corazón Nuestra bondad Nuestra alegría Nuestras ganas de vivir El ser felices No unos kilos de más No es que te digan Que te pone ropa choni Me la pela Es mi gusto Si me gusta choni Es choni Si no te gusta Me gusta poner Muchísimos más canales De gente pija por ahí Que no soy yo Desde luego Yo supongo Que una persona pija En este canal No se siente a gusto Porque se me pasa Natural Y choni muchas veces Si Y natural otras veces Si Y cuando me arreglo Poco Si Y que No es problema de nadie Ni lo uno Ni lo otro Nunca dejéis Que nadie toque el pomelo Para decir tonterías Que la gente es muy tonta De verdad Tocan a mi Mandigo la gente Y eso Que seáis felices Siempre chicas Con mucho Con poco Con 100 kilos No dejéis No este año No me apetece ir a la playa Porque no te apetece Porque has engordado No Coge Cómprate un bikini Que te siente bien Porque ojo Ojo Obviamente Si te pones un bikini L En un cuerpo Como el mío Pues a veces Te sacas a la tuya Pero un bikini adecuado Te sientas Que los kilos de más No tienen por qué ser feos Ni una vergüenza Ni dejar de hacer planes Por pesar más Estamos tontos En el siglo XXI Chicas Disfruta de la vida Por favor Que igual mañana No estamos aquí Yo sé que trabajo En un hospital Soy muy consciente De las enfermedades que hay Y estás aquí Y mañana no existes más Entonces sed muy felices Que os quiero mucho Que gracias por darme Tanta amor Que sois las mejores del mundo Y que nada Que voy a terminar De editar este vlog ya Y así os lo estuve Y tenéis contenido Más a menudo Porque el canal Está creciendo Y estoy súper agradecida Porque mis chicas De detrás Son las mejores del mundo Porque yo me siento Muy apoyada Y muy querida ¿Alguna tonta que se cuela? Pues claro Que tontos Hay en todas las partes Todos los días ¿Qué hacemos con los tontos? Pues nada Habrá que quererlos Y darles amor Que bastante tienen Con sé como son Claro Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao!